Grupo de Oro Presenta La destrucción de un tejabán de madera y lámina de cartón en un predio de esta comunidad del municipio de Quiroga, en la que se pretendía construir un templo cristiano, es un conflicto de autoridad, no de creencias religiosas como se muestra en un video que circula en las redes sociales. Las autoridades civiles, comunales y eclesiásticas de esta comunidad indígena aseguran que la fe es solo un pretexto para romper la armonía al ignorar los usos y costumbres, así como a la máxima autoridad que es la asamblea en las que 8 mil comuneros tienen voz y voto. Nunca se llevó gasolina ni se quemó de una manera así como lo manejan, que hubo explosión, tampoco se dio de esa manera. Sí quemaron por las paredes de lo que es el capote, que se llama jirones de madera, a un lado y se quemó y pues agarró lo que es el techo porque era de cartón. Pero para eso ya habían desalojado a todas las personas adentro, no había personas adentro. Aclaramos esa parte que no es así como se está manejando en las redes sociales, por eso se da esto, informamos a la gente de que no es tal cosa. Y no es una persecución religiosa ni mucho menos, no se trata de eso, sino el uso de suelo que se le está dando y que sin permiso se está dando. Esa es aparte. Nada más que estas personas le están dando un giro diferente a un ataque a las autoridades, un ataque a los comuneros. A lo mejor ellos piensan de otra manera por su religión, no sabemos, eso se respeta, eso es asunto aparte. Para construir algún inmueble en el que se presten servicios públicos como una escuela, un hospital o una iglesia, se debe solicitar permiso a las autoridades comunales y civiles y ser autorizado por la asamblea. Reclamando esa parte que tiene que ser con la anuencia de la comunidad, toda construcción tiene que ser a través de una anuencia de una asamblea para que se construya X o tal edificio, y más si es para un lugar público. Como les decía, pues aquí todo se ha hecho de esa manera y sale de la asamblea, cosa que esto no se dio de esa manera y ese fue el reclamo. ¿Y no era la primera vez que les pedían que pararan? No, no fue la primera vez, los encargados del barrio ya habían acudido hasta cuatro veces y no, inclusive dijeron que pasaran con las autoridades. No, no tiene caso pasar con las autoridades, así lo manifestaron. Entonces a razón de eso la gente como que se molestó y dice, bueno, entonces tenemos autoridades, tenemos una asamblea, ¿por qué no se respeta esa parte? Y eso fue lo que se dio de esa manera. Y nosotros simplemente aclaramos esta parte, que es por el hecho de que no respetaron ni la asamblea ni las autoridades con algún permiso, y que no acataron la decisión también de los barrios, en este barrio de San Juan II, que fue y les llamó la atención, y esa es la parte. Sin embargo, una familia oriunda de la comunidad que durante varios años estuvo fuera, regresó y en el predio que se otorgó para vivienda, intentó comenzar a construir una iglesia cristiana, con el apoyo de otros comuneros que en total suman 25, quienes comenzaron a negarse a cumplir con sus obligaciones como parte de la comunidad, argumentando que tienen otras prioridades. ¿Y qué pasó con las personas que estaban ahí? ¿Siguen aquí en la comunidad? ¿Se fueron? Están en la comunidad, son parte de la comunidad. Como decimos, no estamos corriendo a la gente ni tomamos cosas drásticas, nada más es el hecho del uso de suelo. Nuestros respetos siguen siendo comuneros, siguen siendo parte de la comunidad. Aquí se respeta la creencia, mientras no violen nuestros, ¿cómo se llaman? Los usos y costumbres. Tenemos nuestra forma de regirnos, tenemos cooperaciones, son nuestras obligaciones, cooperaciones, faenas, acudir a los llamados, a las asambleas y todo eso. Es que respeten esa parte de la decisión de la asamblea, ya lo de la creencia ya es muy aparte. En un recorrido por el lugar se corroboró que no había una iglesia, se trata de un predio en Breña, con vista al lago y los restos muestran que apenas habían cimientos, en una extensión de unos 8 por 8 metros y unos 10 murillos carbonizados. Estamos en el lugar donde se iba a construir una iglesia cristiana en la comunidad de Santa Fe de la Laguna. El domingo pasado, miembros de esta comunidad acudieron a hablar una vez más, ya lo habían hecho en 3, 4 ocasiones con los integrantes de esta iglesia cristiana para pedirles que se apegaran a las normas de la comunidad. Como no lo hicieron y hubo algunas provocaciones, se decidió derribar. Lo poco que había no era un templo, no era una iglesia en sí. Como se podrá ver, son unos cuantos murillos los que se quemaron y un poco de cimiento aquí abajo, que apenas se empezaba a construir durante las noches, de manera subleticia, porque no se cuenta con el permiso correspondiente para llevar a cabo esta edificación. El párroco del lugar Antonio Ramírez coincidió con las autoridades civiles y comunales en cuanto que no se trata de un conflicto de fe, sino que es estrictamente de autoridad. Pues lo que yo sé aquí en la comunidad, las autoridades que se rigen por usos y costumbres de la misma, pues se les tiene un gran respeto a ellas, a las autoridades. Y creo yo que lo que sucedió este 10 de mayo, pues un hecho lamentable, ¿verdad? Pero pues fue por eso, por no acatar, por no obedecer a estas normas que la comunidad tiene. Y creo yo que es bien importante, pues el hecho de respetar a las autoridades, respetar las normas que la comunidad misma tiene. Y de esa manera, sin duda que no habría ningún problema. Creo yo que sí, fue un desacato a las órdenes que ya las mismas autoridades en diálogo habían tenido con ellos, pero en cuestión de la fe entre nosotros no hay ningún problema. Con imágenes de José Hernández e información de Rebeca Hernández, Agencia Cuadratin.